Empezamos con el Purgatorio. Hoy les cuento que La Wantú finalmente tiene su propio programa, pero por YouTube. Vamos a ver qué detalles nos dio Elimar, la chica encargada de... Hacerlelelelele sus relaciones públicas. El PR, el PR. El PR. ¿Qué tal es Elimar? Yo estoy ahorita mismo pues llevando las relaciones públicas del tema de la serie web de La Wantú. Dairy Kitchen, que es la casa productora que está llevando adelante este proyecto. Es quien tuvo la iniciativa, pues es la que está produciendo. Ellos anteriormente ya han realizado contenidos digitales, como la serie web adulto contemporáneo. Bueno, ahora ellos salen con esta serie web que se llama La Wantú Serie Web. Esta serie web consta de 14 episodios. Se van a estar estrenando cada jueves de cada semana. Mañana se estrena el primer episodio a las 5 de la tarde en el canal de YouTube de La Wantú Serie Web. O en el Facebook de La Wantú Serie Web. Esta serie más que nada es una serie cómica en donde La Wantú la lidera. Es el personaje principal. Y La Wantú entrevista, cuenta de alguna manera diferente porque son cuatro escenarios diferentes. La serie dura aproximadamente dos minutos. La Wantú invita a ciertas caras de la parándula. Estos personajes participan dentro de la serie porque son invitados especiales. Los entrevista y también pues sean situaciones o cosas que nada de esto lleva al guión, sino que pues todo surge bastante natural. Que me encanta la idea y creo que La Wantú tiene un talento inigualable. Es un personaje icónico de Panamá. La verdad es que quien no ama a La Wantú. Y la persona que no la ama es porque simplemente tienen problemas consigo mismo. La verdad es que yo creo que La Wantú... Mira, mana, yo voy a ti. Pero obviamente... Qué asco. Qué asco. Llamamos a Oscar Ríaz, su creador. Pero mientras estamos hablando como Oscar, La Wantú se mete. Se metió. Se mete la llamada, obviamente, como buena Wantú. Vamos a ver qué nos empezó diciendo Oscar y qué nos terminó diciéndola, Wantú. En vista de que es un poco difícil de pronto tener por ahora un programa de televisión, lo que se ha planteado y lo que se ha programado es hacer una serie web. Se va a transmitir todos los jueves en capítulos nuevos. Esto está a cargo de Kuki Navarro, la que está a cargo de la empresa, ¿no? En este caso. Y bueno, yo estoy trabajando realmente para su compañía, haciendo cosas web. Con La Wantú, dándole la oportunidad al personaje a que se le está haciendo otras cosas. Pero están muy bien producidos. Aparte de filmación, lo está haciendo Oscar Parú. O sea, que él es cineasta y él tiene muy buenos para él. Y se está haciendo algo muy bonito en un segmento donde hago como si yo fuese un taxi que recoge a la gente, los entrevistas y tramanejos. Son sketches, son situaciones que pasan con famosos, pasan con gente no conocida porque no necesariamente tiene que ser gente famosa. Hay clasificados míos. O sea, es una página donde La Wantú va a hacer cosas que no hace por lógica en televisión y con otro tipo de censura, ¿no? Claro. Porque acuérdate que la televisión te da una censura y el personaje es un poco irreverente. Y entonces, de repente, es interesante hacer otras cosas, ¿no? Sí, yo quiero invitado a la gente. Bueno, que llegó el momento de ver a La Wantú, a esa servidora, no sexto servidora. Exacto. Mi servidora, en otra faceta, haciendo cosas distintas para el internet. Me pueden buscar en Facebook, a través de La Wantú serie web, o a través de YouTube, así mismo, en La Wantú serie web. Y es para la gente al purgante que nos está viendo y esa cuestión. Así se llama el programa, ¿no? El purgante. El purgatorio, mami, el purgatorio. Mami, pero lo que pasa es que es el purgatorio, mami, pero se tiene un purgante. Se va y a la gente le dé dolor de estómago cuando sueltan esta boca. Oye, La Wantú es Carmen. Qué fuerte. Y además, sí, quiero recordarles que el día de hoy a estrenar el primer capítulo son 12. No se lo pueden perder. Creo que me gustaría ver un poquito más. Dos minutos y medio. Para mí es muy poquito de La Wantú. De La Wantú. Tú necesitas ver más. Pero vamos a ver si es una cosa de acoplarse. Digamos que los primeros capítulos son así. Y después, cuando ven toda la aceptación del pueblo panamí, que obviamente va a tener, vamos a ver un poquito más de La Wantú, que dure un chiquitín más, por lo menos cinco minutos. La Wantú merece este y todos los éxitos del mundo. Lo positivo, me encanta rescatar, me encanta rescatar de esta nota que La Wantú y Oscar, su creador, han decidido crear este formato para salirse un poco, como dice, de los estereotipos y de repente de las cárceles o las limitaciones que impiden desarrollar el personaje dentro del esquema normal de Telemetro y las necesidades del canal, sino más bien de las necesidades del personaje y cómo crecer en el internet que es tan amplio y que nos deja explorar de una manera diferente este tipo de situaciones. Yo, la verdad, que le auguro éxitos a este programa. No, y a ti te gustaría ser un léxico, ¿verdad? No, es normal. El mal es que no se quiera. Pero es decir, diccionario. El léxico de Aries. Ahora, muchachos, muchachos, el estilo del taxi, brother. Ese, paparazzi, paparazzi. ¿Sabes que yo, cuando era reportera de Muchas Noches, yo le dije al productor que yo quería, porque yo tengo un taxi, para que sepan, yo tengo un taxi. Sí, sé. Uno de los pocos lados que todavía hay por ahí. Yo no me manejo, pero yo tengo un taxi. Yo es que, ay, yo quiero hacer unas encuestas en un taxi. Es decir, yo manejando y que se montara la gente y tener una camarita así. Eso me recuerda a eso. Mira. No me dejaron. Las ideas son de quién las lleva a cabo. No me dejaron. Siempre lo he dicho. Ustedes saben que el primer... Ajá. Pero felicidades a la guantú, porque ya hace rato vine peleando porque quiere un programa, ¿verdad? Y no se lo dan en el canal. O sea, creo que ha tenido algunos intentos. La realidad es que han habido varias situaciones, pero acuérdate que en las corporaciones, en estos canales, en verdad, hay agendas muy grandes y de repente los proyectos no llegan a puerto en los tiempos en los que tienen que llegar por otra situación. Bueno, muchachos.